Yo, gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Les habla Maiki Aveso, creo que ya me conocéis. En esta ocasión quiero hacer... no sé, no sé cómo llamarlo. Es una especie de llamar a gente desconocida o conocida para que opinen sobre mí. O sea, para que me digan qué es lo que piensan de mí o qué es lo que intuyen. Cosas parecidas. Espero que les guste o vamos a empezar con la primera persona. Esa es de Maiki Aveso. Es una artista de primera vez. Es un artistazo. Es súper buena persona. Súper hiperbuena, súper buena persona. Repito, canta súper bien. Repito otra vez, una buena persona y tiene una bonita sonrisa. Vale. Y ahora, si te preguntarán por su... por su físico, ¿qué dirías? Por su... por su físico. En plan ranking a... lo al 10. Sí, de 1 al 10. O sea, te me refiero al físico. Si es guapo, si no es guapo, si es tal, si coincide con tal, ¿sabes? Lo... lo... lo típico, ¿eh? Lo je... mira eso. Ey, es guapillo, tío. Sonrisa, sonrisa, perfecta. A mí me ha gustado mucho su sonrisa. Ese tal Maiki, su sonrisa es muy tof. ¿Ok? Pues si has dado en el clavo. Estoy grabando un vídeo... Estoy grabando un vídeo para mi canal de YouTube. Es algo... es algo que siempre he seguido a hacer, pero... Ahora tú... ¿Qué piensas de mí? O sea, de Maiki a besos. ¿Qué es lo que dirías? Pues... Desde mi experiencia, no sé... ¿Cómo es con otra gente, pero en mi experiencia me parece una persona amable y agradable? Gracias, porque me has pedido a veces, como ahora mismo. Y eso sería todo. ¿Solo eso? Vale. Es que... Sí, solo eso. Es amable. No solo conmigo, sino la forma en la que yo le he visto actuar con otra gente. Ya sea estando yo presente o no. Tipo en vídeos, fotos, lo que sea. Bueno, fotos no. Vídeos, veo cómo interactúa con otra gente. Y luego cuando estamos en grupo también, o sea... Estar al lado de él, puedo garantizarte que la estancia será agradable. A no ser que seas tú... O sea, la otra persona, la persona que me lo pregunte, el que vaya a montar algún jaleo. Ok. Te da casi igual a llorar. ¡Ey! ¡Voy a llorar! ¡Ay! Bueno, la segunda pregunta sería... ¿Qué piensas del físico de Maiki a besos? Rollo... Si tuvieras que darle una nota del 1 al 10, ¿qué nota sería y por qué? Eeeh... A ver... ¿Un jimo? Eeeh... Eeeh... Un... A ver, te voy a decir un mínimo y un máximo. Vale. Un mínimo 7,5. 7,5. Máximo... No sé si 8 o 8,5. Vamos a alejarme, ¿no? No sé. Y es que las veces que te he visto siempre ha sido en ocasiones, la mayoría han sido en ocasiones formales. Mmm... Ok. Así que... Pues siempre ha sido elegante. Y... Me gusta como que te da el traje. ¡Oh! O sea, si tengo en plan... No el traje, sí, sino la ropa que va debajo del traje con el pantalón. O sea, la cintura. Tu cintura. ¡Ey! ¡Ey! O sea, lo que es la cintura y el abdomen. Como ahí... Que te quedan muy bien. Te quedan muy bien los trajes. O sea, un mínimo de 7,5,8. ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! Ya me está subiendo la autoestima que ese ya me tíquero acorde yo. Ok. ¿Aún sé qué estáis siendo? ¡Ey! Eso me gusta. Eso me gusta. Bien, si tuvieras que decir algo negativo, lo dirías. Tengo más... Así que no te preocupes. Pues, no sé. Yo diría a esa persona que yo pienso que Mike... que es un chico humilde... ¡Uy! ...que está abierto siempre a aprender cosas nuevas. Y que es positivo. Porque yo te veo como una persona positiva. Yo creo que casi nunca usas lo negativo para tus cosas. y que tienes mucho talento también. ¿Cómo? Y joder, no sé. Sí, claro. Y que eres muy... ¿Cómo se dice? Las personas... Una persona extrovertida. ¿Qué eres extrovertido también? Genial. Genial. Segunda pregunta. Y si te preguntara... Y si te preguntara... Bueno, sí. Eso está bien. Eso está... Aparenta esto. Es lo que intenta hacerte. Y luego te dice... ¿Qué opinas de su físico? De uno al diez. ¿Qué número le darías? ¿Por qué? Joder. Bueno, eh... De uno a diez. Pues ocho. Te doy ocho. Y yo te daría... No te puedo dar diez porque nadie es perfecto. Te doy ocho porque tienes que... Tienes que trabajar esto. ¿Qué? Esto. ¿Los hombros? Los hombros. Porque tú eres una persona alta. Entonces, al ser... Al ser una persona alta, no puedes andar... No puedes andar... Doblándote. Ah, sí. Sí. Vale. Tienes que ponerte recto. Simplemente por eso. O sea, tú me has dado ocho... No porque tengas que mejorar los hombros, sino ocho por las cosas buenas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles son las cosas buenas? ¡Bien! Bueno, además, sí. Otro también por lo de los hombros. Porque si los hombros, todavía bien se los doy mueve. Vale. Pero, yo qué sé, no sé, no sé, tu barba es bonita. Tienes un bonito tono de piel. Bonitos labios. Tienes altura. Yo qué sé. Son cosas que, plan, también. Tienes bonitas manos. Los dedos que brillan. Es, no sé, a veces los dedos mienten, pero indican limpieza. Cuando tú ves a un chico los dedos así, los tienen limpieza. Y, no sé, los ojos al básicas. Genial. Eso es... Está bueno. Está bueno. Yo también con pregunta. No, tú no preguntas. Espera. Vale. No, una... Ya lo hablamos de esto, ¿no? Te tengo que ahora lo hago de esto. La primera pregunta que te quiero hacer es, rollo, si estás en la calle y estás caminando y luego viene una persona X y te pregunta, Tania, hola, ¿qué opinas de Mikey a peso? ¿Qué le dirías? Nada, que me cae bien. Me cae mucho mal. ¿Solo esto? ¿Qué le dirías? Yo no sé. Si solo eso. No está muy bien el piano. Y ya. Ok. Y si te pregunta... ¿Os habéis visto en persona? Obviamente vas a decir sí. ¿Y luego cómo te pareció? Pues, no me ha sorprendido porque es tal y como se muestra en Instagram. ¿Qué le dirías? Bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Mira, la segunda pregunta sería... Si tuvieras que opinar sobre el físico de Mikey a peso, ¿qué dirías? O sea, ¿cuánto le darías de uno al diez? ¿Y por qué? Juan, mira tus fotos. Pero Tania, ya has visto en persona, ¿no? Pero no me fijo. Vale, vale. Mira, mira, mira. Parece delgado. Si no lo has visto en persona. Diva, yo no me fijo en eso. Soy delgado, alto. O sea... Es que, tío, tus fotos con chaceta, la chaceta, ¿también tampoco? No, a ver, para ver mis otras fotos tienes que bajar. ¿He bajado? Sí, he bajado. No está mal. No sé, un siete. Pero ¿por qué no es el plan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es el plan? Ah, Mikey, ¿qué me hace? ¿Por qué? ¿Pero por qué qué? ¿Por qué no es qué? A ver, son dos preguntas. Son dos preguntas. La primera pregunta es... Si estás caminando en la calle, luego viene una persona por ahí y te pregunta... ¿Qué opinas de Mikey o eso? ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué opinas de mí? Un tío guay que canta fenomenal. Ya está. Un tío guay que canta fenomenal. Ya está. Ya está. ¿Sólo eso? Sí, ¿qué más? Si no te conoces de todo. A ver. ¿Pero conoces más cosas? Eso es lo que dirías. ¿Sólo eso? Vale, vale. Genial. La segunda pregunta sería si tuvieras que dar un número de uno a diez del físico de Mikey, ¿qué número darías y por qué? ¿El físico de Mikey? A ver si la verdad es más importante, sí. No pasa nada. Pensaba que solito iría donde a casa llegaría. ¿Vale? Diría que no sé si ya está. Vale, genial. ¿Tú crees que soy el mismo de Instagram y en persona? Sí. 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 Interesante. 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 Vale, estas eran las tres preguntas. Así que, que... Ah. Si estás caminando por la calle y luego viene alguien y te pregunta, eh, Kelly, ¿qué piensas de Mikey a beso aquel? ¿Qué le dirías? O sea, si me estás pidiendo que hable de ti, entonces... No, es solo decir qué es lo que piensas de mí, ¿no? Es hablar de mí en plan general de aquí a pa. No, 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 la primera expresión es bastante agradable, la primera expresión, o sea, te ves y jeces jeces, es agradable. Ahora, cuando ya tienes contacto contigo, ¿vale? Cuando ya hay una introducción, una conversación, eres muy abierto y muy simpático y hasta cierto punto sincero. Tampoco es que vayas por ahí soltándome una descuesta. O sea, lo que te digo. Entonces, Entonces, pues, no sé, básicamente eso. Es que ahora mismo, te digo la patria de tala, porque ahora mismo siento el desahogio aquí, no. Vas a ser que vaya a escribir mi examen en tu vida. Entonces, no, no evitemos esto. Que es agradable y que si te conocen de lejos puede pensar que eres un tío presumido. Yo lo he pensado porque yo y la gente no pienso nada, por lo general. No, te veo y ya está. A no ser que tú mismo demuestras que eres presumido, pero no. Entonces, para ti, yo no soy presumido. No. No es presumido. Genial. Es que, de hecho, en tus redes sociales, el contenido que subes inspira a la gente a acercarse a ti. Es como, no, no, no te hago a nadie. Ven, habla conmigo, ¿sabes? Respondes a la gente, eres bastante... ¿Sabes lo que te digo? Sí, entiendo, entiendo. ¿Te he respondido? Sí, a ver, sí. Ha dicho la verdad, ha dicho lo que piensa. Eso me parece... Está bien, también. En la segunda pregunta, para que sigas estudiando, porque tu vida depende de ahí. Entonces, la segunda pregunta sería... A ver, no, a ver. El chico ese que te ha dicho la primera pregunta te dice... Y si tuvieras que puntuar el físico de Maike empezó de uno al diez, ¿qué número le darías y por qué? A ver, para empezar, el físico y demás habilidades son relativos hacia la gente. Quizás yo te doy un diez y... A ver, me refiero... Es que ya me perdió lo que decía, pero vamos, que básicamente el físico es relativo. Pero... Porque cada uno tiene sus gustos, ¿sabes? Igual a mí me gusta gente más alta, más bajita, más ancha. Pero, a mi punto de vista, sinceramente eres un tío que si... Ay, si me hubieses encontrado en una situación en la que yo no estoy con pareja... Y... Y... ¿sabes lo que te digo? No, no le había mucho de vernos. Vale, entonces... Entonces, tu físico para... Mi físico para ti es aprobado, rollo... Oh, bueno, sí. Qué guay. Qué guay. No, pero por lo general es un tío que gusta. Qué guay. ¿Qué? Pues... Por... Voy a hablar por todas. Cada uno con sus... con sus problemas. Sí, la verdad es que sí. Qué guay. Qué guay. Eso está súper bien, tío. Es... Hey. Oh, my God. Pero no te hagas. No, es que... Es que... A ver, no es el tipo que me andas diciendo que no, eso... Me invitan a tal ciudad, no sé qué, pero no quiero ir. ¿Por qué crees que la gente te invita? No porque seas un... Bueno, por parte sí, porque eres como si... porque la gente es así pero también hay gente conocida y sólo son días o es que algún tío te invitaban que no es que no es que entonces sólo son días hay de la explicación es para las tías y ya está pero pues eso interesante alguna más no sólo son dos que si no tendré un vídeo de una hora entonces sí sí a ver tú vives en rusia así si una persona si una persona que vive en rusia y me conoce el instagram te viene a preguntar oye sorprende qué opinas de mike y aberson qué le dirías no tengo nada no tengo nada no tengo nada primero que nada que viste con los pocos y que si te tengo que y si tengo que decir algo sobre ti me voy a pasar sólo en lo que veo en instagram pues te diría que es una persona presumida pero a ver que antes no lo era pero después cuando la gente ha empezado a decirte mucho lo bajo que eres se te ha subido la cabeza y como que ya tengo una escalera pero que sí que eres una persona muy muy simpática muy abierta muy abierta y muy educada sí sí es algo que la vida traba y a mi sol que me equivoco vale vale la 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 siguiente pregunta sería que si tuvieras que si tuvieras que puntuar mi físico del 1 al 10 qué número sería y por qué a ver yo nunca te he visto en plan sí pero en instagram has visto fotos mías no, déjame mirar en instagram porque no me fijas que siento casi corrupta no sé para ver las fotos tienes que ir bajando porque ahí están las fotos sí, sí, sí bueno pienso en la madrugada tu físico no, te daría unos 7 porque a ver no estás mal se te puede comer no ni estás tan gordo estás tan flaco estás ahí en el punto algo que te creas no, no son mis son mis motos no no es nada personal pero después mmm genial genial yo creo que yo creo que Mike es una persona un poco egocéntrica se idolatra a sí mismo pero que bueno en el fondo tienes un parte humana ahí a ver, mala persona no es pero creo que un 80% se idolatra a sí mismo no o sea, yo soy mi propio dios o sea, yo soy mi propio dios honestamente, sí vale con su muy guapo el muy no sé qué entonces pues sí eso es mi conferencia no sé me parece un guay yo también creo que se puede sí yo creo que también Mike es una persona con la que se puede contar cuando tal vez eh no sé cuando lo pasas mal él siempre está eso sí o si necesitas algo de él y estar a su alcance también lo creo que no quiero crecer honestamente es la verdad aparte de ser una persona egocéntrica y ficticia su físico en general su físico en general en general 6 y medio por ahí 6 y medio y como tiene barba que esto le da un toque a los chicos pues un 8 no, un 7 y medio nos quedamos en 7 y medio vale, 7 y medio eh qué opinas sobre mí qué le dirías eh no sé pero me pondría a ver cómo te lo digo me pondría como súper happy sabes o sea me saldría así lo happy me diría el plan de que me parece una buena persona es muy majo y además toca muy bien el piano y a mí me encanta la gente que toca el piano me toca súper bien y siempre que toca el plan no sé es como que me llega ¿no? ¿sabes? porque el piano sí me gusta y que tú lo toques bien y encima Mikey es un plan de tío no sé te lo juro es un plan de guau flipa qué bien qué bien qué bien qué bien bien ok y si Santa y Iván porque tienen a lo personal aunque no le conozcas de nada te dice si tuvieras que que darle un número al físico de Mikey al beso del 1 al 10 cuánto sería y por qué bueno tampoco es que te hayas visto mucho eh pero tío no pero lo que has visto lo que has visto en Instagram ¿sabes? porque en persona no creo que me hemos visto ¿no? no 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 todavía no vale sería un 8 un 8 y medio ¿por qué? a ver de cara tío un 10 no no qué guay pero lo así de abajo pues no sé sí un 8 y medio por lo que he visto por Instagram ¿pero por qué? no sé pues no sé pues resulta un poco acá creo jajajajaja vale 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 entiendo entiendo genial 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 bueno lo primero me gusta como cocas de piscina jajajaja jajajajaja jajajaja muy bien jajajajaja jajajaja 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 Mi video también está bien No sé, cae ya la gente Yo no creo que hay alguien que va a decir No, no hay quien cae más Qué guay, qué guay, qué guay Bueno, algunos pensaron que son gente que conozco bien Y la verdad es que no O sea, no son gente que conozco aquí muy bien Ni que me conozcan bastante bien O sea, el 99% Ni siquiera un 80% Pero son gente con las que más o menos he hablado Y hemos intercambiado palabras Y nada Qué bien La verdad es que me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Muchísimas gracias por toda la gente Que ha dado un punto de vista Sobre mí o dos puntos de vista Y nada Si no habéis visto los videos Porque a veces tenía problemas técnicos ¿Vale? Y nada Espero hacer otros videos iguales Dale like Y suscríbanse a más videos de ¡Venga, hasta luego!